Música Considerado como uno de los fundadores de la anatomía comparada, Joam Swammerdam realizó destacadas aportaciones al conocimiento de la fisiología de la respiración y del desarrollo embrionario. Swammerdam observó de forma minuciosa la morfología y las costumbres de multitud de especies de insectos, que tras sus observaciones clasificó en cuatro grandes grupos según el modo en el que se desarrollaban sus metamorfosis, procesos que trató de explicar de forma científica, oponiéndose a las endebles teorías del médico y fisiólogo William Harvey. La zoología moderna mantiene todavía hoy tres de estos cuatro grandes grupos. También hizo algunas importantes aportaciones en el campo de la anatomía humana. Escribió numerosas obras entre las que cabe citar, Historia General de los Animales que Carecen de Sangre, y la inconclusa Biblia de la Naturaleza o Historia de los Insectos, publicada póstumamente.